Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches mi gente ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Al parecer me has llegado a dudas de por qué existimos y hacia dónde vamos y por qué Sócrates dijo ¿Más vale pájaro en mano? Que se escape por el gran No Hoy les traemos un nuevo video que ya por el título no pueden ver acá ¿no? Pero yo obviamente vamos a ponerlo de otro nombre, de otra manera Para que vengan a ver este video y el otro video El de, ya sabemos qué, con el fidel Así que veamos qué onda Esta vez toca cómo soltarse y escaparse de un amarre Vamos con el video Bueno, esta vez les vamos a enseñar a soltarse de un amarre Voy a atar acá, a la silla Ahí está, batamos bien, batamos bien Hacemos triple nudo Ahí, así, sí Y así fue como se soltó Denle like y suscribanse Nos vemos Lo que va a tener que hacer él ¿Te soltaste? Ah, sí, acá Pero ¿cómo te saliste? Ah, no te ha terminado la silla Culiado, necesito una de estas sillas, está muy buena Yo apenas tengo la silla esa de plástico blanca que se parte el pedazo ¿Cómo quieres? En el caso de que me haga doble moño Sí, con nudo y todo Literalmente el chabón tiene una sonrisa de oreja a oreja Parece Riquelme Riquelme, está feliz Lo que tengo que hacer es cortar la soga ¿Sí? Y para cortar la soga puedo utilizar la técnica del cordón del zapato ¿Eso funciona? ¿En serio? Bueno, si ya saben, dejen los comentarios abajo Y en la descripción que te voy dejando las redes sociales mías Así que vayan a seguirme tanto en Instagram como Posiblemente en Twitter Así que vayan a seguirme ahí, en esa socia Facebook próximamente En la soga fricciona Así No puede ser Ojo Se partió Funciona Y se corta De acá Tiene que pasar el cordón de la zapatilla Lo ata con el Esto es increíble, chequenlo bien El otro, ahí pasame el otro Ahí está Lo ata con el otro por acá adentro Ahí por ahí Vamos Ahí Ahí, ahí se ve, ¿no? Sí, ahí están los dos cordones Ahí están los dos cordones Pero tenés que estar vos Y si no El secuestrador te ayuda ¿En qué clase de universo de secuestrador Que te secuestró Por algún secuestro de secuestros Se pone Te tiene que ayudar Viene tú Para que vos llegue mejor, a ver Ahí, damos cosas Damos un toque Ahí ¿En qué clase de universo de secuestrador te ayuda a escaparte? Sí Gracias No, nada ¡Ja! ¡Funciona! ¡Ja! 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 ¡Funciona! Tiene una felicidad, Javico Funciona la técnica de... De hacer mucho Miren esto, miren esto a continuación Ustedes Chequen acá los cordones Los cordones, o sea No se lo deja todo Miren esto ¡Ja! 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 ¡A tu palo se pegó! ¡Ja! Pero no te puedes escapar con los cordones atados En el caso de que el atacante nos amarre con cinta Podemos hacer lo siguiente Yo en la vida Mi papá Bueno, en el caso de que al secuestrar no le salga No encuentre la cinta Ahí la encontró Ahí Esto pasa cuando... Cuando querés abrir... La cinta esta de papel Y no sirve ni siquiera pa' cortar vidrio Y el chabón te explica como... Resolver una ecuación trigonométrica Hay que tenerle paciencia Y tema que no le entre la vida Amigo es Don Diego de la Vega y el Sargento García Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rison rinoceronte empujando al hipopótamo Ahí está ¿Si? Lo que tengo que hacer es tirar con un golpe seco... Eh... Pero esto... Es fácil O sea... La explicación El chabón lo que va a hacer es... Tirar... No... Con toda la fuerza... Hacia el pecho Y de ahí rafarse de la cinta de papel La cagada es cuando... Te pone mucha cinta de papel Ya que... Dos o tres vueltas no son nada Ahora son muchas y si cagarte fuego Hacia mi pecho ¡Huy! ¿Si? Hacia el pecho ¡Muy bueno! Para el pecho Ahí Mirá... Acá se puede apreciar que... Esta es otra clase de cinta, ¿no? O sea... Acá está abajo Está ahí abajo la cinta Esta es la cinta negra Esto sí que no se puede desafar de nada Es como la cinta... Aislante ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡No! ¡Amigo! ¡Se dio un repalo! ¡Aaah! ¡Mi codito! Lo voy a atar con una soga más resistente Al cuerpo ¿Si? Lo voy a atar al cuerpo Ahí está Le hago un nudo O sea... Chequen esto... ¿Houdini? ¿No? ¿El mago? Al lado de él Es un poroto Chequen esto Le hago dos nudos Y ahora sí Con esa soga que es más resistente Y atado a la silla También... Yo quiero aprender a hacer esto, loco Necesito hacerlo Para... ¿Cuánto saliste? ¡Magia! No... ¿Quién me pegó? Ya no fui Yo no estoy atado Ahí está Otro nudo más Ahora sí Una soga resistente Y con... ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Me dolió el revivir! ¡Fue la cabeza! ¡Intortado! ¡Magia! ¿Vos te saliste? No... ¿Si? ¿Vos te saliste? ¿Cómo hiciste? No sé... No, así como hiciste... Agarrás así... Agarrás así... ¡Sopla! ¡Jajajaja! 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 Mi viejo explicándome... ¡Yo en la vida! ¡Jajajaja! 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 Bueno gente... Nos vamos despidiendo por el día de hoy Por si no se habrán dado cuenta Estaré grabando este mismo video Cuando... Grabé... El anterior video Que es de... Luca Varela Así que... Si... Quieren ir vayan a ver ese video Suscríbanse... Denle un like a este video Compartan con sus amigos Y para los que no están suscritos Y están viendo mis videos Y también los que están suscritos Y no ven mis videos ¡Por favor! Los que no están suscritos... ¡Compartan! Y los que están suscritos... ¡También compartan! Es... Para los dos, ¿no? Pero... ¿Qué haces mirando mis videos Y no estás suscrito? ¡Suscríbete capo! Y deja un like Ya de paso comentar cualquier cosa No sé... Comenta... ¡Mondongo! Ahí... Abajo Dejadlo con los comentarios En la descripción voy a estar dejando... Mis redes sociales Tanto Instagram como Facebook A ver... Próximamente Facebook Será... Instagram y Twitter Por ahora Y nada... Próximo video Haré un juego de terror O... Un... 50 cosas sobre mí No sé... Capaz que sea... Próximamente... Nos despidimos... Y... Me largo... Que tengan un buen día... Y... Coman verduras... Encuentro con los comentarios... Y... Es... Caje...